¡Hola mis queridos Smodikians! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar nuestro primer video de preguntas y respuestas, después de haber llegado a los 2500 suscriptores. En verdad, les agradezco a todos y les mando un cordial saludo. También destacando que mientras realizamos este video, ustedes podrán disfrutar de unas pequeñas partidas en Jurassic World The Game. Así que sin más, comencemos con la primera pregunta. Saludando al amigo Darius, el cual nos pregunta ¿Cuántos dinosaurios tienes en tu colección? Mattel, Customs, etc. ¿Cuál ha sido tu momento favorito al estar en la comunidad? ¿Y qué piensas que pase con el Phantom después de Jurassic World Dominion? Contestando con la primera pregunta, creo que tengo aproximadamente 150 dinosaurios, si no es que más, ya que el número es un aproximado. En cuanto a la segunda pregunta, creo que mi momento favorito es todo este apoyo que han aportado a los videos y al canal, el cual pues les agradezco bastante. Y en cuanto a la tercera pregunta, creo que vamos a estar muy neutrales, no es como que nos vamos a olvidar de la franquicia, pero simplemente vamos a estar ahí para recordarla. Además destacando que todavía faltan dos temporadas de Campamento Cretácico, por lo que no nos veremos tan olvidados todavía. Saludando al amigo, Diego Blandino nos pregunta ¿En qué momento crees que la saga de Yoshi Park empezó a desgastarse? ¿Te gustaría, en un futuro lejano, ver un remake de la primera película de Yoshi Park, que sea más basada en la novela? Y la tercera pregunta, además de criaturas prehistóricas y Transformers, ¿qué otra cosa te gustaría coleccionar? Un saludo desde Nicaragua. Contestando la primera pregunta, creo que la saga empezó a desgastarse un poco desde Yoshi Park 3, pero más precisamente desde Camp Cretacios. Contestando la segunda pregunta, sí, en verdad me gustaría ver una versión un poco más sádica y con la mayor parte de dinosaurios que aparecen en la novela. Y contestando la tercera pregunta, me gustaría tener una colección de figuras principalmente del Señor de los Anillos o del Hobbit. Y si me preguntas en cuál es la que más deseas, en verdad, créanme que más deseo a Smoke el Terrible o el Dragón. No saben cuántas ganas tengo de tener esa sabrosa figura entre mis manos. Saludando al amigo Gamayra nos pregunta, ¿cuál ha sido tu peor experiencia con el fandom? En tu opinión, ¿cuál ha sido tu mejor video en la figura que más te disguste? Contestando la primera pregunta, mi peor experiencia con el fandom es todo este debate que existe entre Mattel y Kenner, ¿cuál es el mejor? Simplemente creo que ambas empresas cumplen con las expectativas y son brillantes por sí solas. Contestando la segunda pregunta, creo que mi mejor video ha sido el video o tráiler inspirado en Jurassic World Dominion. Y la tercera pregunta, la figura que más me disgusta de todas es el Chialingosaurus, por el tema de la pintura que le dieron al dinosaurio además de la jugabilidad que este posee, la cual pues no me convence del todo. Saludando al amigo, Franco Galicia Romero nos pregunta, ¿qué esperas de Jurassic World Dominion? ¿Qué opinas de la escena eliminada del sucomimus en una jaula en Fallen Kingdom? ¿Cuál es tu figura favorita? ¿Y cuál es la figura que más te ha costado conseguir? Contestando la primera pregunta, simplemente espero que cumplan mis expectativas. Tampoco es que sean expectativas muy elevadas, pero sí quiero que me emocione más que Jurassic Park o Jurassic World por dar un ejemplo. Contestando la segunda pregunta, en verdad ni siquiera sabía que había una escena eliminada de un sucomimus, así que pues no puedo decirte mucho sobre la escena, una disculpa. En cuanto a mi figura favorita, creo que ya los veteranos saben que mi figura favorita es Acróbata, es de Velociraptor de la Dino Rivals, pero en sí si me dijeran qué otra te gusta, creo que el Apatosaurus de Legacy Collection. Y en cuanto a la última pregunta, creo que la figura que más me ha costado conseguir es el Nasotoceratops y el Alosaurus Paddle at Big Rock, ya que pensaba que nunca las iba a tener y simplemente fue un cambio de Snap Squad que hice por esas figuras. La verdad no me arrepiento. Saludando al amigo, Giga Production nos pregunta, ¿Te gustaría coleccionar Marvel Legends? ¿Qué arreglarías del Alosaurus de Fallen Kingdom? ¿Qué opinas de los Atrociraptores? Saludos desde mi México de Oro. En cuanto a la primera pregunta, yo tengo Marvel Legends y aproximadamente son 5 figuras, que de hecho si fueron de los primeros en el canal, vieron los primeros reviews de esas 5 figuras. En cuanto a la segunda pregunta, creo que nada, a excepción de tal vez un color un poco más vivo, pero tomemos en cuenta que era un espécimen juvenil. Y en cuanto a los Atrociraptores, creo que tienen un buen diseño, pero no dejan de ser Velociraptores con un cambio de cabeza. Saludos para Luz Flores y Brody23, quien nos pregunta, ¿Te gusta? Five Nights at Freddy, ¿Qué te parece el Bumblebee Jeep? ¿Qué esperas de Rise of the Beast? ¿Y la quinta temporada de Campo Cretaceous? ¿Algún día harás la reseña de alguna figura antigua de Jurassic Park, Kenner y Hasbro? La primera pregunta, no mucho. En cuanto a la segunda, es una excelente figura que me parece vale la pena tener en la colección. En cuanto a la tercera pregunta, espero que sea un respiro de la saga y que supere a la película de Transformers Bumblebee o Dark of the Moon. Y en cuanto a la quinta temporada, pues la verdad es que no es que esté muy ansioso de ver esa nueva temporada. Y en cuanto a la última pregunta, la verdad es que no creo, a menos que sea una figura que valga la pena, como por ejemplo la Trasher Tyrannosaurus o el Spinosaurus Electrónico, pero ya lo veremos conforme pase el tiempo. Saludo para Hank Karel, que nos pregunta, ¿Piensas que la calidad de las últimas películas de JW es lamentable o se mantiene en lo regular? ¿Qué piensas del documental The Walking with Dinosaurs? ¿Qué piensas del nuevo documental Prehistoric Planet? En cuanto a la primera pregunta, creo que las películas se han mantenido estables, pero como que sí fue un pequeño tropezo Foden Kingdom, ya que siento que pudo ser mejor. En cuanto a la segunda, es infancia ese documental. Puede que tenga muchos errores científicos, pero es infancia. Y en cuanto a la última pregunta, es un buen documental, ya que gracias a ese, los documentales creo que van a revivir, ya que actualmente ya no hay muchos y es una pena, pero espero que con este nuevo documental, se abran las posibilidades a nuevos documentales enfocados a dinosaurios. Saludo para Ángel David Bula, que nos pregunta, ¿Cuál es tu dinosaurio favorito de los videojuegos de Jurassic Park? ¿Y planeas hacerlo un custom? Si hablamos de híbridos, mi dinosaurio favorito es el Ostaposaurus híbrido de Jurassic World The Game, y posiblemente haga un custom, si es que puedo encontrar una figura que tenga un molde similar. Saludos para Sebastián Jiménez Campa, que nos dice, ¿Cuál es el dinosaurio más especial de tu colección? ¿Y cuál es su historia? Podría decirles que es acróbata nuevamente, pero voy a cambiar la dinámica, y esta vez no voy a mencionar a un dinosaurio de Jurassic World de Mattel, sino a un dinosaurio que me regalaron en un día de reyes, pues fue un regalo de una persona muy especial para mí, y es un busto de un Giganotosaurus, tipo Tyrannosaurus, que hoy en día conservo demasiado, y que creo es el mayor tesoro que actualmente voy a seguir guardando. Saludo para Wersauri10, quien nos dice, ¿Piensas coleccionar más Kenner, Papo, Safari, LTD y Colecta? Y la segunda pregunta, ¿Piensas comprar alguna figura de Beast of the Mesozoic? Contestando la primera pregunta, si voy a seguir coleccionando figuras, tanto de Papo como de Safari, y posiblemente Colecta, pensé, o en un futuro si es que llego a tener más dinero, de Kenner no estoy muy seguro, pero sí hay unas figuras que me llaman la atención. En cuanto a la segunda pregunta, esas figuras están súper caras, sé que valen la pena por todo la articulación, el detalle que esas poseen, pero es una posibilidad, no digo que es un sí o un no, ya veremos en un futuro. Saludos para el amigo, Tinos de Matochino, que nos pregunta, ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? La verdad es el Giganotosaurus, y no por el hype de Jurassic World Dominion, sino por un viejo documental que vi de pequeño, que decían que el Giganotosaurus, era el dinosaurio carnívoro más grande, y con diferentes documentales que vi, básicamente me enamoré del Giganotosaurus, y verlo en Jurassic World Dominion, es simplemente un sueño cumplido. Saludo al querido Alexis LVR, quien nos pregunta, ¿Qué otra franquicia aparte de Halo, Transformers, Jurassic Park, Jurassic World te gustan? Pues como ya les dije, me gusta mucho El Señor de los Anillos y El Hobbit, además de también otras películas, que más adelante les diré de cuáles se tratan. Saludando a un viejo conocido, Pavlox401 nos pregunta, ¿Te gustaría una nueva trilogía de Jurassic Park, Jurassic World? Y si es así, ¿De qué te gustaría que tratase? En sí, mi idea para una nueva trilogía de Jurassic World, creo que es una que no a muchos les encantaría ver, pero ya no me gustaría ver más dinosaurios, sino animales o mamíferos prehistóricos, que en sí la franquicia ya habrá otros horizontes, además de genética humana, y pues también esta onda de los robots dinosaurios, que se está viendo en Campo Cretaceous, a mí me gustaría verlo, no sé ustedes, tal vez resuelto de una mejor manera que en Campo Cretaceous. Saludo para Tomás GG que nos dice, ¿Crees que el Spinosaurus de Campo Cretaceous llegue a Dominion? ¿Crees que Rajasaurus, Miragaya y Scorpio Venator lleguen a Dominion? En cuanto a la primera pregunta, la verdad puede ser un gran spoiler, que pues estén guardando el Spinosaurus, tal vez si llegue a Jurassic World Dominion. Y en cuanto a la segunda pregunta, no creo que estén en Dominion. Pasó lo mismo con Fallen Kingdom, que había muchos dinosaurios que ni siquiera salían en la película, pero ya veremos el día del estreno a ver qué pasa. Saludando al amigo, AnkyloBlue55 nos pregunta, ¿Crees que Blue morirá en Dominion? ¿Crees que el Ankylosaurus tendrá más participación en Dominion? ¿Y qué te pareció Campo Cretaceous? Contestando la primera pregunta, no lo creo, no creo que sea Blue quien muera en Dominion, tal vez sea Rexy, pero pues puede ser también una posibilidad. En cuanto a la segunda pregunta, creo que no, el Ankylosaurus funciona bien como un dinosaurio de relleno. Y en cuanto a la tercera pregunta, Campo Cretaceous me parece un poco mediocre, pero ya estoy preparando un video especial, hablando sobre esa serie. Saludo para, Raiki557, ThePhantomFox, nos pregunta, ¿Crees que tal vez, Buck el T-Rex haya muerto? ¿Y crees que hayan más dinosaurios en Jurassic World Dominion que aún no estén confirmados? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, puede que Buck ya esté muerto, porque los dinosaurios que aparecen en la cuarta temporada de Campamento Cretaceous son otros, puede ser que se haya muerto. Y en cuanto a la segunda, sí, creo que todavía hay dinosaurios que faltan por confirmar, pero, por favor, no me comenten si ya hay algunos otros dinosaurios confirmados en estos días que han habido noticias de Jurassic World Dominion, así que por favor, no spoilers. Saludos para el amigo, Samuel Alejandro, quien nos pregunta, ¿Cuáles son tus cinco películas favoritas, además de las de Jurassic Park? Creo que mis cinco películas favoritas tendrían, la trilogía del Señor de los Anillos, la trilogía del Hobbit, la trilogía del Planeta de los Simios, los siete magníficos de 2017, me parece, y por supuesto, el Gigante de Hierro. No sé si actualmente puedo mencionar este nombre, pero, ¿Sabes quién eres, amigo? El cual me pregunta, ¿Cuál es para ti la mejor figura de todas las líneas de Mattel de Jurassic World? Creo que la mejor es la Epic Roaring Tyrannosaurus Rex de Camp Cretaceous. Saludos para Erika Morales, quien nos pregunta, ¿Crees que Dominion sea una comedia como Fallen Kingdom? La verdad, espero que no, espero que no, y las filtraciones que se han visto de al menos las imágenes, se ve que la trama va a ser seria, espero que sí, sea algo como Jurassic Park 1. Esperemos no sea una comedia. Saludos para el amigo, GodzillaKing81, quien nos pregunta, ¿En qué estado de México vives? ¿Qué figura de Mattel te han gustado más? ¿Cuántos años tienes? ¿Quién crees que ganaría en un combate de la Indominus Rex y Gigantosaurus? En cuanto a la cuarta pregunta, la cual no es repetida, creo que ganaría la Indominus Rex, pero es solamente un pensamiento, ya que todavía falta ver qué tan poderoso llega a ser el Gigantosaurus en Dominion. Saludos para José Suazo, quien nos pregunta, ¿Qué figura de Jersey World de Mattel consideras que puede ser una reliquia en un futuro? ¿Por qué la elección de nombre de tu canal? ¿Te gustaría coleccionar otras figuras, como por ejemplo, aliens de la marca NECA o los Marvel Legends? ¿Qué piensas hacer cuando la saga de Jersey World acabe? Contestando la primer pregunta, ¿La figura que puede ser en un futuro una reliquia pueden ser, no sé, tal vez los Legacy Collection, ya que son figuras que están basadas en la primera trilogía y sobre todo las figuras humanas? Puede que no dinosaurios, sino las figuras humanas. Esas puede que en un futuro sean las reliquias. En cuanto a la segunda pregunta, la cual es una muy buena y que de hecho hace tiempo quería contarles, la elección del nombre está ligada con el Gigantosaurus de aquella persona especial que me lo regaló, ya que con ella surgió la idea de crear un canal, pero dedicado a música que ella creara y pues yo subir los videos, pero a fin de cuentas se hizo otra cosa, yo me dediqué a otro tipo de videos, no de figuras y mucho después ya empecé con este canal, pero el significado es básicamente un nombre híbrido entre mis dos personajes favoritos, los cuales son Smoke, el dragón o el terrible y la Indominus Rex. En cuanto a la tercera pregunta, pues sí me gustaría coleccionar más figuras, tal vez de una marca mucho más avanzada, que tenga mejores detalles, pero pues no sé si coleccionar Aliens o algunos Marvel Legends, ya que pues hasta ahora no he visto mucho apoyo en esos videos o algunos de los que existen en el canal. Y en cuanto a la cuarta pregunta, pues simplemente puede enfocarme a hablar sobre la película o los sucesos que hayan sido importantes dentro de toda la franquicia, no lo sé, puede que improvise en ese tiempo. Saludos para el amigo Multiverse Studios que nos pregunta ¿Cuál es tu diseño favorito de dinosaurios de JW3? ¿Y cómo elegiste tu nombre de YouTube? En cuanto a la primer pregunta, mi diseño favorito es el Teresinosaurus y el Giganotosaurus. Sí, ya me acostumbré a ese modelo, el cual es increíble. Y, agregando más historia, el nombre también surgió cuando yo iba en tercero de secundaria cuando una maestra de arte nos pidió crear un personaje o una historieta, no recuerdo muy bien, pero a mí se me vino a la mente ¿Por qué no juntar mis dos personajes favoritos? Y el primer nombre de este híbrido era de hecho Smogimus, un nombre pues bastante chistoso y que al final de cuentas decidí cambiarlo más adelante a finalmente Smodimus Rex. Saludos para Hernández López Oscar que nos pregunta ¿Qué dinosaurios crees que salgan en Dominion? Bueno, muchos. Saludos para el amigo Ankylotops que nos pregunta ¿Crees que el Ankylosaurus merece un papel más protagonista? No, creo que el Ankylosaurus funciona bien como un dinosaurio de relleno. Saludos para Kevin Torres que nos pregunta ¿Cuál es tu youtuber favorito de Jurassic World? Saludos desde Honduras. Mi youtuber favorito no específicamente de las figuras creo que vendría siendo Simplicarter por su forma en cómo analiza los dinosaurios e híbridos en Jurassic World Alive que básicamente es el canal que más veo de Jurassic World así que pues no lo hace nada mal el buen Simplicarter. Saludando al amigo Freddy Flores nos pregunta ¿Qué piensas sobre el futuro de la saga? Bueno, creo que el futuro de la saga puede ir en diferentes rumbos ya sea con robots o algunas bestias prehistóricas o mejor dicho mamíferos prehistóricos. Creo que sería una novedosa idea pero siempre y cuando sepan manejar bien la futura historia de una posible nueva trilogía de Jurassic Park pero esperemos se haga bien o dejen morir bien a la saga y no hagan otras rápidos y furiosos. También nos dice Alan, Ellie y Malcolm o Owen, Claire y Macy. Uy, creo que definitivamente me voy por la primer trinidad ya que pues Jurassic Park fue mucho más seria y en cuanto a Owen y Claire y Macy no es que lo hagan mal pero creo que la comedia hay muchas veces que no se maneja de la mejor manera por lo que elijo a la primer trinidad. Saludos para el amigo Lucas Cortés Gallardo que nos pregunta ¿Piensas hacer más videos de Godzilla y Kong o harás series de estos mismos? La verdad no creo, no creo ser el indicado para hablar de este Monsterverse y hay alguien que lo hace muchísimo mejor que yo así que creo que no hay necesidad. Saludos para el amigo Romano Jorge que nos pregunta ¿Cuál fue tu figura más difícil y más cara de conseguir? Una de las figuras más caras en relación al tamaño creo que ha sido el rinocerón de la nudo que me vino saliendo aproximadamente en 480 pesos o un poco menos pero si es un precio mucho mayor de lo que me costó por ejemplo el mamut de papo. Saludos al amigo Gory Gamer quien nos pregunta ¿Por qué creaste tu canal? ¿Qué youtuber te inspiró a crear tu canal? ¿Y cómo es que nació tu gusto por los dinosaurios? Contestando la primera pregunta ¿Creé el canal porque yo sabía que iba a seguir comprando estas figuras de Jurassic World de Mattel y dije bueno ¿Por qué no probar haciendo videos reviews de esas figuras? Si es que la puedo hacer pues bien y si no pues el canal ya va a quedar en el olvido afortunadamente el canal ha salido a flote y el youtuber que me inspiró a crear el canal posiblemente sea este youtuber mexicano famoso que se llama Max Whis o Max Royale el cual recomiendo su canal y mi gusto por los dinosaurios nació desde muy pequeño podría decir que desde 3 años aproximadamente o un poquito menos pero si desde esa edad me fascinaron los dinosaurios y desde entonces Saludos para el amigo MegaCharizardX quien nos pregunta ¿Cuál es tu película favorita de Jersey Park o de dinosaurios en general? Una película en general de dinosaurios que me gusta mucho es la de dinosaurio de Disney la de el 2001 específicamente ya que esa película además de maravillarme me traumó con ese maldito Carnotaurus que salía en la escena de apertura de la película Saludos para el amigo El Mundo de Álvaro quien nos pregunta ¿Cuál es tu top 5 de mejores figuras de dinosaurios de Jurassic World de Mattel? Uy la verdad es que es bastante difícil pero creo que me quedaría con la Epic Roaring Acrobata el Apatosaurus Legacy Collection y otras dos que todavía no salen pero que estoy seguro me van a encantar el Teresinosaurus y el Giganotosaurus de Jurassic World Dominion Saludos para el amigo Jesús Domínguez quien nos pregunta ¿Cuál película de toda la franquicia te parece la más bizarra? Y si tienes alguna consola ¿Qué juego te gustó más? La película que me pareció más bizarra fue Jurassic World por la cantidad de muertes no solo de humanos sino también de dinosaurios y la única consola que tengo es únicamente la Xbox 360 y el juego que más me ha gustado es Transformers Fall of Cybertron que en verdad me gustó ese juego lo he repetido ya no sé cuántas veces pero es muy buen juego al igual que Jurassic World The Game pero sobre todo también me gustó el juego del Señor de los Anillos de Lego Saludos para el amigo Nico Delfino quien nos pregunta ¿Cuál es tu dinosaurio favorito o animal prehistórico? ¿Qué opinas de Jurassic Park 3? ¿Y qué te gusta más? ¿Jurassic Park o Jurassic World? Contestando la primera pregunta mi dinosaurio favorito es el Geonotosaurus pero cambiando un poco esta pregunta mi animal prehistórico favorito creo que podría ser el Mammoth Contestando la segunda pregunta creo que Jurassic Park 3 es entretenida pero puedo ser mejor y en cuanto a ¿Qué prefiero más? ya tengo un video explicando el por qué prefiero Jurassic World debido al trasfondo genético que esta película posee saludo para el amigo Mofletes que nos pregunta ¿Planeas hacer un documental con las figuras de Mattel o una serie? la pregunta sería ¿Ustedes están dispuestos a apoyar este tipo de videos porque ustedes podrán ver algo muy bonito pero para mí me cuesta todo el día y es bastante difícil hacerlo si en verdad quieren ver una serie o documental en verdad quisiera que me apoyaran esos videos porque si son muy difíciles de hacer pero quiero que ustedes lo comenten si quieren alguna especie de documental o serie saludo para el amigo MrJurassic quien nos pregunta ¿Alguna vez has pensado irte de YouTube? la verdad creo que es muy pronto como para pensar irme de YouTube pero pues hasta ahora no pienso hacerlo y si lo hago tal vez solo abandone el canal primario para enfocarme al canal secundario de videojuegos saludo para el amigo Gabriel Díaz quien nos pregunta ¿Cuál fue tu primer dinosaurio de Mattel? lo recuerdo bastante bien y fue la Trash and Throw Tyrannosaurus Rex recuerdo que fui específicamente al Walmart Arcana y saqué a la Tyrannosaurus en un precio de 600 pesos ay que recuerdos y finalmente el amigo Gabriel Martínez nos pregunta ¿Qué eliges tener? ¿Todas las figuras de Transformers o de Jurassic World? la pregunta es bastante complicada si es que se piensa nada más de una sola franquicia ya que Transformers tienen tanto excelentes figuras como figuras bastante mediocres y feas pero en sí creo que preferiría una colección de Jurassic World de Mattel y bueno mis queridos Smodikians esas han sido todas las preguntas que ustedes dejaron en la pestaña de comunidad las cuales si fueron bastantes y agradezco a todos ustedes y una disculpa si tu pregunta no apareció pero además de que el video ya ha quedado bastante largo solo elegí las preguntas más interesantes y eliminé las que ya estaban repetidas así que esperen otro video de preguntas y respuestas si este les ha gustado si es así pues por favor apoyen el video den like compartan comenten y suscríbanse para seguir creciendo en esta hermosa comunidad ahora y sin más yo me despido mando cordiales saludos a todos ustedes y nos vemos en los próximos videos adiós gracias